Como en otras oportunidades, hemos comenzado con la colecta de frazadas, ropa de invierno, en general todo lo que sea ropa de abrigo. La Casa Solidaria tiene un ropero solidario que en algunas oportunidades, los fines de semana, funciona al aire libre, pero en general la gente se acerca mucho, sobre todo cuando comienza el invierno y están necesitando esto. Nosotros, con otros docentes de las facultades actas, hacemos un aporte monetario, pero, digamos, están necesitando mucho todo lo que tenga que ver con ropa de abrigo. Entonces volvemos a comenzar otro año más la colecta de todos estos materiales que pueden ser traídos a la Secretaría de Extensión, frente a la sala del Consejo Directivo de las Facultades de Ciencias Exactas. Y la verdad que siempre, no solamente gente de exactas, sino gente de otras facultades, aporta su granito de arena y realmente colabora mucho. Así que hemos llevado tanto en otras oportunidades que hemos pedido al inicio escolar, artículos escolares, como en las campañas de invierno. Y bueno, realmente vuelvo a pedirles, sobre todo se ha venido mucho el frío y están necesitando frazadas, abrigos y cosas que en general uno puede llegar a pensar que están en desuso, pero que siempre le encontramos un lugarcito en donde ubicarlas. Nosotros somos padrinos de la Casita Solidaria. La Casa Solidaria funciona aquí cerca de la universidad, en Banda Norte, en un barrio que asiste a mucha gente carenciada. Y bueno, entonces no solamente, como te digo, hacemos nuestro aporte solidario monetario, sino también, que es voluntario obviamente, sino también este tipo de campañas. Y bueno, estamos a colaborar con nosotros. ¡Gracias!